Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué es este spam de Yuwoki? Por dios, que me da susto, el fantasmita Me da susto Pero bueno, ¿qué es este puto spam, loco? ¿Qué es este spam de Yuwoki? Me da susto Eh, estamos aquí con Ryo y con Shad Los de siempre, vamos a ir al pantano, vale A ver, ¿estamos? Sinvergüenzas Mira cuántas Yuwoki Sí, sí, me están spameando los Yuwoki, que flipas Vale, bien hecho, Toronbolo Grande, Toronbolo, suscríbete antes de spamear, loco Tío, no pongáis... Lo ha intentado, lo ha intentado el Toronbolo, eh Mi tag es súper feo A ver, la intención está ahí Escucha, eh... Comet, comet, y vamos al... Espérate, come aquí dentro Casi te recarga antes todo Cuau, mira... Mira el nombre que le han puesto al... A la habilidad Son emoticonos de Amechi Eiktir, entre comillas, el ciervo Y te tapa el icono Es verdad Es que... Horrible Recuerda que están Early Access todos, ¿sabes? Están probando cosas, supongo Sí, están cambiando cosas, pero eso es guay, porque... Sí Porque... Están probando y tal Vale, voy a descansar para que se me recupere Entonces al tercer boss que le van a poner Eh... Boss, el moco El moco Chicos, a que mis emotes son mejores que los de Heria Te has calentado un poco ahí, eh Sí son Me das comida Es verdad, chicos Con el Prime Gaming, ¿vale? El Prime de Twitch Tenéis gratis Blasphemous Así que podéis gastarlo O podéis invertir Calla, coño Podéis invertir vuestro Prime en este canal Totalmente gratis Y os ganáis uno de los mejores indies que ha hecho Españita en los últimos años Blasphemous Por favor, aquí Durante todo el mes Si estás viendo este vídeo en YouTube Ven a mi stream y usa el Prime aquí, coño Que además va a haber un sorteo para suscriptores Que lo anunciaré mañana pasado, ¿vale? Usad el Prime Gaming en este canal, chicos De verdad, en serio Me contribuís a comprarme una casa Y tenéis un indie gratis Vale, ¿ya está? ¿Estáis listos? ¿Tienes setas? En el cofre debe haber, ¿no? Una Ah, no, yo no tengo Piedra aquí ¡Hostia, qué susto! 50 bits de Nick Madera aquí Gente, ¿y mis iconos o los de Shats? Quiero el pico de... Ah, que los míos ¿Mis iconos o los de Shats? Los míos O los de Río Los míos, gente, ¿verdad? Escuchad, yo me voy ya, eh Os dejo mentiraos Que no estáis haciendo nada ahí Que sí, que estoy poniendo comida, coño Espera, espera Estoy vaciando el inventario Para no llevarlo lleno Vale, pues voy a ir dando un rodeito A ver por dónde puedo llegar Me voy a sentar aquí para que me ponga el bufo Es que tenemos la puta llanura en medio, tío Ay, ¿es verdad? Bueno, a ver si puedo rodearlo Hostia, lo de llanura es una putada, eh Por los putos mosquitos ¿Ves, ves? Los míos, los míos No, estoy diciendo que los míos Pero que viene el de comodidad 7 Eso es para que se te regenere antes la vida Vale, creo que hay... Buah, 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 buah Este pantano es grande, eh Este pantano es muy grande Estoy viéndolo, eh En perspectiva Y se puede rodear, se puede rodear Let's go Hostia, pero estás en el quinto cojón Dios Lo que me ha subido es la vida Estoy totalmente de acuerdo, Alex Y el backtracking que es una mierda Pero por lo demás es un buen juego Vale, se puede rodear, se puede rodear Let's go Voy a arreglarme las cosas Bueno, igual debería mover el portal, ¿no? No, espérate Creo que no se puede rodear ¿Se puede rodear? Sí, se puede rodear Hostia, es enorme el pantano, chaval ¿Pero cuál? Puede ser el que tenemos aquí arriba El que hemos descubierto Ah, veo una cripta Traeos las llaves Ojo, la llevo yo encima Vale, nice Pues, pues venga Tráetelas todas Quiero el pico Sí, sí, sí La llevo todas Ah, no, calla Que para el pico hacía falta la mierda esa del... Dios, me va a subir la vida como a 170 o 190 Te has calentado Te has calentado, ¿no? Uy Eh... ¿Vamos en barco? No, no, no El portal No, vamos por el portal Ah, que es novedad Vale, cogeis el portal y tiráis para arriba, ¿vale? Ah, no, espérate Algo nos metimos en el patio, Gerir y yo el otro día Haz una cosa Haz una cosa Coged el portal y rompedlo Y traedlo para acá Para donde estoy yo Y así lo ponemos más cerca del pantano, ¿vale? ¿Me ha explicado? Ajá Vale Sí Ay, mira, el crítico, vamos Acabo de solearme un drauger yo solito, ¿eh? Chicos, que estáis viendo con vuestra vida vosotros No tienes que ir puesto el portal Hay que romperlo con el mazo, ¿no? Eh... Sí, con el cristal Para que no nos lo rompieran Sí, sí, cógelo tú, cógelo tú Y lo traéis para acá Era para que no nos rompieran los mobs Así lo tenemos lejos de la llanura Y al lado del pantano Vente, le van a dar 10 ojos y 2 corazones, ¿no? Perfecto, sí, perfecto Sí, te lo da todo Vale Voy a coger madera para poder hacer el banquito Allá atrás, allá atrás Por aquí Y así lo tenemos al lado del pantano mejor, ¿sabes? A 150 me ha subido Oh, qué bueno Ahora ya se queda puesto lo de visible para otros jugadores No hay que darle cada vez Sí Sí Lo pusieron hace poco Hostia, si le bloqueas en el punto exacto Del ataque a un enemigo Le metes el... Le rompes la defensa, ¿sabes? Y le sale crítico Qué guay eso Si haces el bloqueo, perfecto, vamos Vale, vamos a ponerlo aquí Venido donde estoy yo Vino señor Barm, un abrazo Dáselo No Espérate, mejor creo que vamos a hacer una cosa Tiene cara de los de las gabardinas de los parques Este es de box Con más razón ¿Puedo ponerlo encima de un tronco? No, no Es de caja Ojalá Ojalá Yendo, estamos yendo Y yo no esqueleto Vale Estoy probando una cosa Eh, mira, setas rojas Coge, coge No pasa Ay, Gerier Súbete aquí, pelotudo Vale Mira, mira esto Mira esto ¡Bum! Qué listo soy Qué listo soy Lo has shoteado Tumbo Vaya hostia Vale, venís Si estamos flipando con las armas de bronce Cuando nos hagamos las de hierro o las de plata Vale Hostia, el ataque este de las patas Con backtracking solo vuelves para... Exacto Alex, exacto No hay backtracking, tío Para ser un metroidvania que no tenga backtracking Mira, mira, mira Mira, vaya hostia Es lo único que me decepcionó por lo demás ¡Bum! One shot Vale, venís a un esquema Es que me estaba yendo, coño Oye, pero esto es llanura... Ah, no, esto es pantano Estamos estrenando las armas Ah, que está para ahí ¿Dónde está Jeriol? He puesto una... Aquí, coño Es que he puesto el banco de trabajo En altura Toma Con altura ¡Míreme! ¡Míreme! Mira el esqueleto ¡Míralo! Va, acaba de ser mucho daño Se ha cagado, se ha cagado Pero venid ya, coño ¡Hijo de puta! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Bum! Bueno, eso te hago Vale, construcción Que no estamos aquí encontrando a... Que no, que venga ya A los amigos Que venga ya Ajá Esa era mi abuela Voy a ponerlo aquí Ahí viene otro ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad mi lanza! ¡Mirad mi lanza! ¡Mirad, mirad! ¡Hostia! Si ya te he visto que haces un torbellino No, no, pero... Para que... Para que la abanilla... ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Soy chinzao! ¡Mirad, mirad! El ultimate ¡Pum! Vale, ponlo aquí arriba El portal, ¿puedes? Y así no nos lo rompen los enemigos ¿Sabes? 200 de... Fucking IQ ¿Y cómo subimos? Puedes haber aprovechado La estructura esa que está ahí hecha Puedes ponerte aquí arriba Por ejemplo También es verdad Podrías haberlo hecho Ahí encima No, porque ahí spawnean Esqueletos ¿Pero cómo van a spawnear Si no hay spawners? Pero aparecen Claro que sí Eh ¡Qué vaya puta! Mira, ponte aquí Donde estoy yo Y desde aquí lo construyes ¿Sabes? Sí Mete un salto ahí Pero, Javier Podrías saber Esto es un poco más accesible Que no Que simplemente es para... Bueno, sí Un poquito En verdad, sí Puedo hacer un escalón ¿Dónde podemos hacer un escalón? Mecánicamente, gilipollas Eh, respeta, eh Mira Ya no sé si digo yo Que no soy capaz de pegar Un puto árbol Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya está, ahí sí Creo que van mejorando Dame las baterías Les río Que siempre vamos por ti Dame A tomar por el culo A la mierda Me voy Mira la niebla Decoración No, era por tal Me he enfadado Tienes un amigo ahí abajo Era Getafe, ¿no? Sí Sí, Getafe Vale, conectado Venga, vámonos Vale, vale, esperándote Estaba esperando Atento, atento No, párate, párate Párate Mira ¿Había un cuervo? Ah, un pinchito, ¿no? Le metes un pinchito Puuu, en la boca Let's go Vámonos, venga Let's go One shot Pinchito for you Esto no lo quiero Esto tampoco Tengo una cabeza de trofeo Ah, trofeo de Draugard Creo que nunca Bueno, da igual Esto, no Los ojos no los tires Que los necesitamos Para hacer pociones Vale Pues vale Estamos en pantano ya, ¿eh? Escucha ¿Qué? Está muy bajito el juego, ¿no? Te iba a decir yo algo Que se me ha olvidado Ah, ¿por qué no hay música? Aquí, ahí está Champuzón No, que hay sanguijuelas Ten cuidado Ahí, ahí Ahí va Ya las ha visto Vale, hay que ir Por aquí Bueno, hay que buscar La cripta Yo creo que en la cripta No nos van a pintar la cara Que flipas, ¿eh? Bueno, pero hay que intentarlo Hay que intentarlo No deberían Porque tenemos el equipamiento De... Hola, sanguijuela O sea, no hay No hay un equipamiento Mejor que este Si nos pintan la cara Que somos malos Ya está Vaya No le di ¿Dónde estaba la cripta? Hostia Que el golpe este Hacia adelante También lo deja como atontado ¿Eso qué? Árbol milenario Vale Hay veces que los Que los aturdes Vale, aquí está la cripta No sé de qué depende Venid Depende Árbol milenario Sí, hay que coger corteza Eh, socorro, eh Socorro, socorro Hostia, tú Mónica Vaya Lanzazo Le he pegado al drower Tú Vas a lanzazo Flechazo Coño Pero da madera normal Uff Vale La corteza Como no le he dado eso ¿Lo matáis? Espera Que no tengo Estamina Ahí ya le mato yo Ya está Estamina Eh, el moco Hay que matar el moco, eh A ver que suelta Uh, tira veneno Y salta Vale, cuidado con él Saltar en este juego Hostia, se envenena, eh Cuidado Dios, el veneno quita 3 por segundo Quita muchísimo Ay Tú, que no tengo examina Baboso Pues Me muero Me muero Me muero, baboso Me está calentando la cara Que flipas Me muero, eh No, no, estoy bien Sí, yo también Pero hay alguien disparando flechas Un esqueleto Vale, se muere Big Que muere río Una burrada Vale, le he matado a la babosa ¿El veneno cuánto dura? ¿7 años y medio? Dura 30 segundos, creo, eh Vale, aquí tendríamos que hacernos la comida de resistencia al veneno, eh He matado a la babosa Sí, pues hay otra a la izquierda, Shax Viejo baboso ¿Dónde? Si caes al agua Te empapas Y te regenera todo más lento ¿Qué más daos? La sopa Vale, pero es que acabo de comer ya todo Y mira, por detrás viene una babosa, eh Toma, el aire Dios, no seré yo Le colas ¿Por qué me quita el escudo ahora? ¿Dónde va? Uy, qué asco de ruido se hacen Un poquito de asco, sí Vale, muerta Me ha vuelto a envenenar Y esta vez creo que me muero Sí, esta vez me muero Me muero Un placer ¿No puedes comer algo? No Es que lo del veneno, aquí no hay counter O sea, me refiero, te va bajando la vida Y no hay forma de recuperarla como una poti ni nada, ¿sabes? Hombre, se pueden hacer pociones Lo que pasa es que... Claro, es que tienes que venir con pociones de resistencia al veneno Ya, pero es que para obtener pociones de resistencia al veneno tienes que venir aquí Acabo de guansetear a una saquijuela Bueno, lo bueno es que ya tenemos el portal ahí al lado, así que... Es bastante injusto el juego en este momento de la parte de la progresión No, es bastante injusto el juego siempre Bueno, no sé si injusta sea la palabra Sí, es muy poco frente O sea, una vez pasas al primer boss Es todo injusto Te diría que después del segundo, ¿eh? Se ha vuelto bastante injusto Dios, la saquijuela cae ahí, Río Vete, 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 vete Que hay como cinco No quiero mojarme, por favor Ahora Grito Las tenemos que matar Ay, no tengo flechas Genial Porque necesitamos las bolsas de sangre Es que cuando las bajan la vida se piran las hijas de puta ¿Esto qué es? Lodo Despide un olor putrefacto y asqueroso Cortez ancestral, perfecto Vale Eh, ver aquí Estoy curando, ¿eh? Ay, tío, se va Vale, estoy listo, estoy ready Vamos a la cripta Del tirón Espérate, vamos a matar las sanguijuelas estas Y cogemos las bolsas de sangre ¿Dónde están? Aquí había un montón Lo que pasa es que se piran, tío Cuando les bajas la vida Yo no tengo flechas A mí no me quedan muchas, ¿eh? 50 Y es que estás de nivel 1 Y mira el daño que le hago, ¿sabes? Vienen dos drawers Bueno, es muy feo, ¿eh? Me acaba de quitar 30 el drawer No le hago daño, colega Me están quitando Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Por qué más armadura necesito para derrotar a estos tíos? Coño, que así me tiran el tronco encima, tú ¡Ay! ¡Dios! Ahora, crítico Vale ¡Ay, la estamina! Crítico Vale, ya está Chico Ya te puedes morir Esa que igual es de una estrella Que sí, esa es la que estaba matando yo Yo no soy de flechazos que la he metido ya, tío Cosas más pesadas Es que, ¿ves? Se piran Sí No, pero vuelve Si estás mojado, no te regeneras nada Muerta Muerta, muerta ¡Eh! ¿Por qué? Se me frisea justo No, me ahogo Eh, podríamos hacer un... Espérate Un fuego Una hoguera Sí, para sacarnos, básicamente Porque... Eh, podemos hacer hoguera o fogata Necesitamos piedra ¿Tenéis piedra? No Eh, no Espera Picamos aquí un poco Ah, no Esto no da piedra ¿Dónde conseguimos piedras? Hostia ¿Y dónde coño lo puedo colocar? Ahí ¿Cómo se consiguen piedras? No, tiene río, tiene río Ven, ven, ven No, espera Que estoy cogiendo lo de las sanguijuelas Espera Ya está Ah, que está lloviendo encima Ah, genial Joder hermano, de verdad ¿Qué hay aquí? Ah, maderita Vale, voy para allá ¿Estoy pegando a algo? ¿Y la fogata? ¿Dónde está? Aquí No la he quitado porque llueve encima Ah, vale Que no se puede encender, ¿no? Espérate Que voy a intentar hacer un techo Claro La voy a poner aquí pegada Vale, pues yo voy a avanzar un poquito ¿Cómo que faltan requisitos? Si acabo de romper una Yo tengo foco Hostia Me ahogo, me ahogo, me ahogo Uy, uy, uy Vale, aquí no hay enemigos Pero está muy oscuro esto Sí Vámonos aquí Hacemos la fogata Porque a mí me hazo frío Claro, pero la hacemos al lado de un árbol Y así le pones un techo al lado de él Sí, sí Mira aquí, aquí, aquí Aquí hay un árbol súper gordo Ah, no, pero esto es agua Claro La pones de aquí Vale, esto es tierra ya, ¿eh? ¿Dónde está ahí? Hostia, es que no veo nada, tío Que no se ve nada No, no, no Pero vamos a ver, ¿qué haces? Yo os perdí, ¿eh? Pero que te cambien la cosa Mira, no, acá Aquí hay un cacho que cierra, creo Lo bueno Parece que no vienen enemigos Aquí no están, que ojuelan No está aquí Ahí, ahí Diciendo cosas al oído Ojo Pero esto es ancestral Hoguera Sí, se puede hacer una hoguera para cocinar Oh ¿Puedo subir, coño? Gracias Se pueden hacer antorchas Pero somos imbéciles Y hemos venido sin antorchas Y... No, yo tengo antorchas Ah, el tiene Me lo he sacado antes, pero dudo Refrigerador de la... Carrileando Los de 1992 Eh, ahí Me gusta Vale, ¿qué estamos haciendo? Que no tengo madera Pero vamos a ver Que picamos Toma, yo tengo A ver si me la roba Y yo también No tengo 13 No es mucha, pero... Toma 31 Me la has dado a mí, bobo Toma No, yo la he tirado Si tú la has cogido Es cosa tuya Lo bueno es que eso No vienen enemigos, ¿no? Parece Hay una cripta ahí delante Mira, está más o menos aquí La cripta Sigue pidiendo techo ¿El que la hoguera? Sí Creo que tienes que poner techo Realmente No suelo No, es verdad A que el agua pasa a través del suelo No, no Sino que no me has puesto el techo Increíble, es física ¿Qué es eso de ahí? ¿Un esqueleto? Escucha, mira Ponlo aquí Quita, quita de ahí Quita río Mecánicamente Se están peleando La sanguijuela Con el esqueleto Ven el río Ya he hecho un tochito Ahí delante No, es que Está el techo muy Ponla más en el centro Hostia ¡Eh, esqueletos! No le puedo Cuidado detrás Cuidado detrás ¿Por qué no tengo el arma? Toma combo Vaya parri Te he hecho Sinvergüenza De mierda Coge La de sanguijuelas Que hay ahí Cuidado Escaleto Hay un esqueleto Un esqueleto Vaya flechazo Me ha pegado El hijoputa Espera un momento Quita, quita Ahora Ahora, perfecto Ok Y ahora podemos Hacer la vera Piedra ¿Tenéis piedra? Río, ¿Tienes piedra? Creo que me ha tomado Una sanguijuela No Cago en la puta Necesitamos piedra Para hacer la hoguera Y secarlos Mira, pero Hacemos una hoguera Que para eso Ha sido De corazón Toma Toma una piedra No, le damos Cinco piedras Mira, ya está Ya está, ya está No sé dónde Cogió piedras Pero he cogido De la que rompí yo antes ¿Por qué se apaga? Pues yo que sé ¿No debería darle el fuego ahí? ¿El fuego en la lluvia? No me jodas, tío Es que has construido Un techo con agujeros Que no Está bien Pues me deja Sí, sí A menos que pongas otro techo Ya estoy intentando No tengo madera ¿Sabes? Un techo delante Estoy intentando Pero aquí no me deja Porque está el puto árbol Y así, gente Es como se avanza en el juego Pero aquí realmente O sea, en la hoguera A ver ahora Aquí estoy a cubierto ¿Sabes? Pero la hoguera no Ha decidido que no O sea, aquí estamos a cubierto No puedes añadir más madera Nada, nada, no Sí O sea, no A mí no me sale a cubierto A mí sí A mí me sale a cubierto Todo esto Ah, sí, sí Ahora sí Pues yo que sé XD, ¿no? Cuando le prendes No dice que no tienes madera Es que tiene 10 de 10 ya Tiene 10 de 10 No puedes meter más Uy A ver No, no puedes añadir más madera Muérete, cabrona ¿Qué estás comiendo? ¿Yo? Trofeo conseguí Trofeo sanguijuela No, no Se está comiendo algo La sanguijuela Vale Seguimos A ver ahora No Voy a guardar la antorcha Que se me rompe Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué? Un patama ¿Y eso? ¿Qué es? Espíritu ¿Qué es esa güey? El ayuwoki ¿El ayuwoki? ¿Dónde está? Acaba de pillar el ayuwoki Te gankeo que flipas El ayuwoki Hostia ¿Cuánto quita? Hostia Eh, no sé Mucho Dale, dale, dale Crítico Uy, me ha quitado toda la vida No, no Que sí, que sí Que sí, que sí Que me tiene burrada Muerto Muerto Let's go ¿Qué suelta? Uh, material nuevo Cadena Folle de la forja Brasero Toma Te lo doy para que te desbloqueate también A mí me ha pegado dos collejas Y me ha dejado temblando ¿Te ha salido? Sí, sí, sí ¿Y esto? ¿Solo una? ¿Y esto? Toma Sí, solo me ha dado una Trofeo de sanguijuela Guárdalo todo No lo tires Aquí tienes río Que le puedo robar al río A ver Esto, esto Yo más que robarle Le dejaría cosas en el cementerio Yo le voy a robar un poco de comida Frambuesas y lo otro Ya está Cabrón Yo me he robado Que me he recolidado De día Le he robado unas frambuesitas El ayuwoki Nos ha venido el ayuwoki Hostia, el susto Me ha venido el ayuwoki PD Me ha venido el ayuwoki, tío Yo pienso lo que se estaba haciendo de día Para spamear el icono Sí Se te ha hecho de día en la puta cara Si, de repente me va el fantasma ese Hostia, yo le he visto acercarse a ti Lo de la hoguera aquí Que no se encienda No lo entiendo, la verdad Me tampoco Un hankyo nocturne, tío Vale, cuando queráis Si es, cuando salga de día Podríamos hacernos unas camas Y así respawneamos aquí Eh... Yo creo que poner unas camas es mala idea ¿Por qué mala idea? Pero si tenemos el portal aquí Porque imagínate Imagínate que responemos aquí Y por algún azar del destino Nos revientan el portal Cuando volvemos no está el portal Igual nos cagamos en la puta, ¿no? De todas formas Va a ser un poco putada Si hay un mineral ahí dentro Que creo que hay hierro El hierro seguramente No se pueda teletransportar Habrá que ir andando, ¿eh? Cierto Es verdad que los minerales No se pueden teletransportar Bueno, vamos, cojo Eh, yo esperaría Eh, hay otro espíritu por ahí, ¿eh? ¿Dónde? Allí a la izquierda ¿No veis el brillo azul? Ah, pero está volando por ahí lejos Es que no se pone a eso en la puta cara, tú Da igual Está asustando esqueletos Pero es que no veo una puta mierda ¿Cuándo se va a hacer de día? Es que aquí, aquí está oscuro en sí ¿Escucho un mosquito? Yo he escuchado un aleteo, sí No, no Pero a ver, aquí no En teoría, no Ahí está la cripta ¡Eh, esqueletos! Aquí en el agua, socorro Vale, muertos A puñetazos Qué difícil es este juego, tío Vale, llegamos a la cripta, ¿eh? Esta es la cripta ¿Qué es hace de día? Eh, hay algo ahí, ¿eh? Un moco, un moco Un moco gigante ¡Hostia! ¡Ouser! ¿Qué es eso? Que no se acerque y envenena, ¿eh? Cuidado Alejados de él todo lo que podáis Pues yo no tengo... Eh, no le hacemos daño Sí, sí Sí le hacemos Poco a poco Sí Le baja, le baja, le baja 0,5 Bueno, pero poco a poco Río, que te envenena y te mata Cuidado, ¿eh? Alejate, alejate Dios, el veneno quita una puta burrada Cuidado, que quita cuatro y pico el veneno Sí, sí, sí Mira, ahí viene un drower Le lupeamos, le lupeamos Sí, sí, pero ten cuidado con el área Uff, me he quedado ocho de vida Cuidado con el drower, Río Hay un drower por ahí viniendo ¿Está andando a la vuelta? ¿Se está yendo? ¿Se está yendo? ¿Se pasa cagada? ¿Se está yendo el outher ese? No, no tengo esa mina, tío Cuidado, cuidado Aléjate, aléjate El veneno, el veneno No, no, no Me alejo, me alejo, me alejo No me va, no me va Era broma, era broma Coño, era broma Es que es increíble lo de la examina, tío ¡Uy va! Espera Lo importante, tío Es que esté ardiendo todo el rato Sí, para que le vaya bajando la vida De tic en tic Hasta luego Aunque es poco Lo importante es que no nos dé el área de veneno Si nos da el área de veneno Despídete Unos ríos ha tanqueado una Y yo tengo 135 de vida ahora mismo Yo tengo muy poca, en verdad Vale, está muerto ya Sí, 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 sí Está muerto ¡Eh! Han salido babosas, su puta madre ¡No, tío! Y han salido varias, eh ¡Qué asco de juego! Pero ¿por qué no le hago daño? Cuando creías que habías ganado ¿Por qué no le hago daño? No, 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 no Es que hay veces que no le haces daño Cuidado el veneno, Shad ¡Cuidado! ¡Uf! Te ha caído en toda la cabeza, eh Vaya 360 Y no ha soltado nada especial el bobo este, ¿no? ¡Mira el río sentado ahí! Tranquilo, eh, río Sin forzar No, no, tranqui, tranqui Va a un tanque, tú ¿Cuántas flechas tengo? Yo 10 kilos Ah, tengo 58 flechas todavía, eh ¿Cómo que vaya tanque? ¿Cómo que vaya tanque? Cuidado, cuidado el veneno Cuidado, alejaos Aléjate, río Yo 5, tío No tengo flechas Vale, muerta Ahora te doy flechas Cuando muera este tío ¡No, quita el veneno! ¡Alejate! Me voy a morir Es que... Sois unos ansias, eh Ya estaba muerto Nah, a mí no me he quitado ¡Joder! ¿Qué veis? ¿Qué veis? No, sí, sí ¿Te mueres, río? Sí, 9, 6, 2 ¡Pum! Me morí Me encanta ver morir la gente ¡Eh, socorro! Es gracioso como salta la tumba Es que no tengo un puto estado Mira, tío Vale, ya está, ya está, ya está El puto Zack Se necesita la llave de la cripta Es un 70, eh Sí, es una barbaridad Pero yo... Mira, trofeo de... Trofeo de masa Un bulto de materia pegajosa y apestosa Me he quedado a 77 Y tenía... ¿Eso es Odín? ¿Cuál? ¿Ojo? Ah, no, es un Drauger Es un Drauger Ah, vale Estamos... Estamos obsesionados con Odín, eh Odín, la serpiente ¿Odín? Vale Aquí ya sé Viking Goushi Jericarreando, hombre Por supuesto Eh, toma flechas Te doy la mitad que tengo Me quedo en 26 Vale Y yo con cero flechas Trae flechas No hay plumas He matado yo antes A una gavio de termo Hostia ¿En casa? Hostia ¿Dónde estás, Río? Dejadme en paz, amigos Oye, pero los Draugr Tienen esa cabeza Estás un poco... Joder, es que... ¿Hay enemigos? Es que en el agua Hay sanguijuelas Y en la tierra Hay Draugr Intenta ir por aquí Por la izquierda Por aquí Por aquí, por aquí Toma Ahí sí que escuchan aleteos, eh Qué mal rollo Sí, sí Vale, te veo No veo enemigos por aquí, eh Como mucho habrá... Te está siguiendo un Draugr, creo Pero poco más Oye, ¿qué es eso de allí? Javier ¿Qué? ¿Qué es eso? Un esqueleto No, de allí El... Es un árbol Ah, eso Sí, son árboles No Estás asustada, ¿sabes? Están parando a llave No, asustada, no No sé No será Odín ¿Odín? No será la culebra Odín, ¿eres tú? ¿Cuál es la noticia de este juego? Llegar al Valhalla Hay que matar voces Y para matar voces Hay que progresar Consiguiendo materiales Y diferentes sets de armaduras A ver, yo este paso no llego nunca al Valhalla, eh O sea, yo me veo más que acabar Buah, tendríamos que haber hecho Eh... La hoguera y eso aquí ¿Sabes? Aquí Ya Al lado de la cripta Incluso una cama no habría estado mal, en verdad Ahora que lo pienso, sí ¿Entramos? ¡Abro! Venga, dale ¡Let's go! ¡Oh, increíble! Ahí va, no se consumen, eh Criptas hundidas No, no se consumen Hola, señate preciosa, ¿cómo estás? Mira, setitas amarillas A mí me da miedo esto, eh A ti todo te da miedo, coño Tira para adelante ¿Qué es agua eso? Pila de chatarra lodosa Eso es el nuevo material, eh Creo A ver Señora Eso es un lado Au, au, au ¿No hay nada? Oye No me des con tu pico en mi pico ¿Esto es el nuevo material o qué es? Chatarra Ah, chatarra, eso es La chatarra se convierte en hierro Si no me equivoco, eh Yo nunca me equivoco ¿Cuándo será el próximo ampliable? Eh Pues igual La próxima semana Eh, drawers No, no, espera, espera No rompas, no rompas Vamos a matarles aquí Que hay una babosa también ¿Qué miras? No, no, río, río Que no rompas ¿Por qué? Hay que matar los enemigos Primero Los mortales, claro Hostia, pues tengo el arco un poco Que cuide doble, eh Yo lo tengo bien Toma Toma, a la pared Una granada Cuidado la babosa, eh Toma, al culo Asoma Asoma Pum Hostia, si para llegar al Valhalla Hay que morir en combate Entonces yo ya he ido 736 veces Asoma Pero aquí detrás no habrá nada, ¿no? A ver Estaba río picando aquí Añade chatarra Vale, vale Aquí creo que no hay enemigos aquí detrás, eh Machatarra 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 Ya, pero Odin quiere que seamos dignos Eh, la vida que les queda Ya le metemos una hostia Guarda flecha Odin, Odin se podía meter la dignidad Eh, cuidado, cuidado, cuidado Veneno Vale, no ¿Quién es el valiente? Tú que tienes más vida Y tienes más rango Entra ahí Esmurfea ¿A la babosa? Ahí está Sois unos putos pros ¿Qué es esto? Ah, les tiran nada Esto es basura, tío Esto va a abrir otra puerta Esto va a abrir por aquí Sí, tiene pinta de que tienes que ir rompiendo las pilas Para ir pasando Claro, para ir pasando Vale, hay otra babosa aquí, eh Oye, le estoy dando algo No, es que parece que le das a la pared Estamos los dos haciendo el gilipollas, básicamente Ya está, ¿no? Esta pila de chatarra está bien ya Sí, esta sí Aquí ya no hay Aquí en el suelo parece que hay algo Pero no hay nada No, no, no ¿No hay nada más aquí adentro? No Otra pila de chatarra lodosa Ah, vale Es que aquí hay una babosa, eh ¿Dónde? Aquí atrás Ya te has envenenado otra vez, Río Cómo te gusta el veneno, eh Cómo te gusta lo que te encanta No puede pasar, es lo bueno Creo que me voy a morir otra vez No me digas Multiplica, eh ¿What? Porque Dual me ha hecho un host de mil viewers Ojo, Dual Dual El camino del éxito, Dual En vez de éxito Cuidado ¿Ha hecho Dua con Ibai? Vale, le mato, le mato, le mato ¡Ay, que se me frisa el juego! Y me envenena Está bien, está bien, está bien Bueno No sé yo, eh No, me muero Me muero también El veneno es muy bruto, eh Adiós, Shatz Un placer Te quiero mucho Recuérdame como un puto héroe Lo del veneno es bastante Oye, ya que estáis en casa Mirad ¿Cuánto van a ser las stats del veneno? No, flechas Ah, vale, vale, vale Gracias, Dual, tío Bienvenidos a todos, joder Welcome, welcome Como hice el millón Oye, pide tu portada también No, para abril Que es el mes de mi cumple Cuando tengamos casita Así que con todas las veces que he insultado a Twitch Igual me ignoran, eh ¿Por qué has insultado a Twitch? Pues que le llamo clasista y de todo Sí son Ya, pero bueno Las verdades duelen a la cara, ¿sabes? ¿Seguro que no hay plumas? Tengo yo tres encima No, Mirchat Hay 65 plumas en un cofre ¿Qué dices? Sí Hostia, metí yo lo otro día un montón Tras flechas, tras flechas Y si me puedes traer un arco, casi mejor ¿Cómo te va a llevar un arco? Que el mío está rotísimo Madera noble, madera Piel de ciervo creo que no hay, eh A ver Sí, sí hay, sí Ah, sí hay Teletransporta a tu casa Y repara todo Teletransporta, ¿cómo haces eso? Ocho de madera Ocho de resina Eh, la chatarra se puede teletransportar, Shatz ¿Pone algo de que no? A ver ¿Dónde están cojones? No, no se puede Que raro Vale, hay un problema Eh, no tengo madera Sí, llevar todo esto para allá Joder, será que no hay madera aquí en el pantano ¿Cómo cojo yo madera, tío? ¿Me puedo hacer un hacha pocha? ¿Para coger madera aquí? Garrote A ver, espera, espera Hacha de Silex Ah, puedo hacerme hacha de Silex Ah, entonces no voy No, no, tranquilo Hacha de Silex Si entras y sales de la dungeon Se te va el veneno ¡No me digas eso! ¿En serio? ¿En serio? Es que es muy bestia lo del veneno, eh Muy bestia Sí, pero si tienes que entrar y salir de cada vez No, pero si estás en la entrada, ¿sabes? Como estamos nosotros, estamos en la entrada No te cuesta nada entrar y salir, la verdad No me caigas encima, por favor No me caigas encima Vale Hostia, que susto me has dado Creía que había otra bolsa Ahí, picadlo, picadlo O chatarra, lo que sea Yo en cuanto pueda voy con flechitas Es que arco no sé si te voy a poder llevar, eh Porque no hay madera de la buena Y no tengo como picarla Nada, pues entonces no Te puedo dar mi arco provisionalmente Yo voy a melee Que no, no, no Cuenta con mi arco Tengo yo la lanza Vale Cuantas flechas puedo hacer Con esta madera Ten cuidado, no lo piques del todo, Río No, no, no Suelta muy poquita chatarra Pero súper poca Tengo yo dos Ah, no, cuatro En mi cadáver creo que tengo como ocho o algo así Vale, estoy picando la pared Te iba a dejar los dos que tenía yo Tú tenías cuatro Pero no te los he dejado porque te iba a pesar mucho Vale, con toda esta madera voy a ver cuántas flechas puedo hacer Que este es la más rajas del viento Ya, un poquito Hostia, cuántos carbón hay ahí Vale, puedo hacer flechas igneas Let's go ¿Cuántas puedo hacer? A mí Buah, de sobra, eh He hecho 120 flechas Let's go Esto aquí El Silex va aquí Y Aquí voy a guardar esto ¿Eso está aquí? Todo aquí Vale Voy para allá, ¿vale? Vale ¿Qué tal? Es que no me respiro la vida Cortando leña sin camisa como un buen vikingo Es lo que hago yo todos los sábados No te lo crees ni tú Eres más vago Como que no Yo voy todas las mañanas al bosque a picar madera Claro, para el invierno Está pasando Eso no es, eso no es He hecho lo mismo yo antes Ah, no, verdad Si no, no sale Estuve yo como picando medio minuto En plan gilipollas Sin darme cuenta Que no Hostias, esqueletitos ¿Dónde estaba la dungeon, bebés? ¿Dónde estamos nosotros? A ver Me tiran flechas Que está algo en la puerta Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Pero tengo miedo de que me guanchotea algún esqueleto, eh Estoy en la puerta Vale, te veo Ya, ya, ya Ya la veo, ya Ya la veo, tranqui Había un esqueleto tirándome flechas, loco Haces el Matrix Lo intento, lo intento, lo intento Notarás que te faltan cosas en tu cadáver Yo no he sido Eh, sinvergüenza, que me has quitado Nada, nada Vale, ya estoy Eh, eh, eh Fuera de aquí ¿Qué pasa? Porque tengo el inventario petado de mierda ¿Tienes flechas? Yo sí Yo te he robado una carne y un pescado nada más A comer Pura necesidad Sí Tengo más, eh Pura necesidad, dice Te me están robando, coño Yo was cool, no Y no Tengo cuatro de chatarra ¿Solo cuatro de chatarra? Sí, sí Que ya tengo Yo tengo otras cuatro Yo estoy picando, Mónica Buah, me he alimentado con comida súper pocha, eh Aquí ni nada Vale Aquí hay algo chillando Solo de pensar que tenemos que llevar la chatarra a pata Me cago en mis muertos, eh No me estás picando, Gerier Pero vente para acá Ahí picamos el mismo sitio ¿Para qué? Hostia, pesa diez cada uno Material nuevo, hueso pálido A ver Hueso gigante, nudoso como la madera vieja Para eso sí venís, ¿no? Sin vergüenzas Toma, toma Un río ¿Dónde está? Aquí ¿Por qué no puedo romperla? Porque esto ya no es Esto ya no es nada Pero sigue poniendo pilas de chatarra Mira Ahora, ahora Ah, ya está Pero digo que vayamos todos al mismo sitio por los enemigos Vale, voy Ahora que todavía hay que ir un poco Pero nos quedamos aquí y nos vamos al otro lado Espérate, hay un poco aquí Ah, que eso no es una puerta Parece que no Ya está, ahí estamos A la otra, vamos al otro El río ya se ha sentado Buenas tardes Sí, sí, la verdad Yo soy la lámpara Toma, se me ha roto el pico Eh, hay un bicho aquí, eh Se me ha roto el pico ¿Se te ha roto el pico? De puta madre Sí, porque es que yo llevo el de cuernos Sí, yo también ¿Por qué lleváis esa mierda? Pues porque... Ahí va, toma Te veo un puñetazo Somos pobres Pues porque verde el otro Eh, aquí le estoy dando las flechas Porque al drower este no Pero no me empujéis pa' dentro ¡Hijo de puta! Pues matadle a vosotros Toma, hostia Toma otra ¡Bum! One shot Morido Empujándome pa' dentro Aquí hay un coso Vení, vení Aquí hay un camino abierto Tú te has interpuesto ¿Aquí no hay más? Está casi roto ¡Ay, qué asco, qué asco! Aquí nado, eh Es profundo eso Una piscina termal ¡Qué rico! Pero esto es... No es Ah, yo tengo... Yo tengo ocho de chatarra, eh Ahí va Bien Buena Yo tengo dos Pues yo tengo el pico Yo tengo el pico a la mitad, eh Yo tengo... ¿Cuánto tienes, Río? Yo casi roto Yo dos Solo tenéis... Tampoco Es que suelta muy poco Si pues como haya que... Que farmear esto así Imagínate que nos pines diez Pa' cada armadura Madre mía No, la armadura yo creo que cuestará Cuestará, ¿sabes? Costará cinco ¿Los vikingos usaban el meado? Para ser hidromiel Su puta madre ¿Ves? El último superviviente Yo creo que con cada... Con cada cripta de estas Nos hacemos el... El equipo cada uno, eh Eso es un Raweb Es enfrente Sí es Es que como estaba ahí Toma mona Pero... ¿Me podéis defender, por favor? ¿Por qué no le hago daño? ¿Tiene estrella? No ¿Pero qué pasa? ¿Está boqué? Ala No, lo que pasa es que le está pegando flechazos a mi escudo Pero vamos a ver por qué no le pego Vale, pues ya está Esta pila está lista Pum Joder Creo que tengo para una pila más, eh Eh, mira, setitas Perlas ¿Esta es otra? No, no Pues ya hemos terminado la cripta ya ¿Seguro? ¿Seguro? En pequeña ¿Y esto? ¿Y estos fuegos? Estos estaban aquí antes ¿Sí? Qué guapos Claro Eh, por aquí, por aquí ¿Aquí hay otro? ¿Dónde hay otro? Ahí Ah, vale Cuando veas enemigos, quítate Y paso con el escudo Así no te empuja No, pero quitaos primero vosotros Para yo poder salir, ¿sabes? Vale, hueso palido otra vez Yo estoy aquí siendo de alumbrado Tengo 14 de chatarra Está vieja y oxidada Pero se puede volver a usar si se funde Vale, recuperando esta mina Yo podría poner Es un hierro de puta madre De la mejor calidad vikinga, ¿sabes? No Nos hacemos todo el puto viaje Morimos Después de que nos piquen ¿Qué te pone? Has encontrado una mierda Babosa 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 A tu casa, hasta luego No le doy Se ha buggeado Sí Vale, se ha desbuggeado Pero Cero, 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 cero Cuidado Río, que te venen otra vez Anda Vale, aquí está Vale, aquí está Me quito total Tengo la antorcha casi rota, ¿eh? Pero creo que tengo para hacer otra Vale, cuidado, veneno Sí, corre Cero Cero, pues nada Yo, yo ¡Ay, ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Hostia! Viene a por mí, ¿eh? La puta ¡Eh, que se gira! Muerta, muerta, muerta Muerta Otra pila aquí Ah, una antorcha Eh... Ya no me queda pico para esta... El pocho material Tengo... No O sea, hay otra entrada aquí Pero el pico no me va a dar, ¿eh? Voy a darle hasta que se me rompa Ya se rompió ¿Cuánto te queda a ti, Virrio? ¿De pico? Un poco Gua, te cuesta, ¿eh? Sobre todo si le doy a la puta piedra En vez de darle al achatarro Ah, no, pero esto no... No, no, ya no hay más entrada Eso es una pared sin camino Sí, hay... Sí, pero sigue habiendo trozos de... Sí, hay más trozos Pero ya no hay más Hemos limpiado la cripta ¡Vaya mierda! Vámonos Espera, que falta un trocito aquí El toque, ¿no? Pero no le consigo dar Vale, pues ahora toca llevarnos esto a pata, ¿no? Buah, tío No entiendo por qué no puedas teletransportar esto, tío Es una... Es una gilipollez eso, tío No me mola eso Y encima afuera hace noche ¡Let's go! Me parece una tontería gigante Oye, tiene que estar aquí nuestro otro barco, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mira, muévete! ¡Monica, muévete! A ver... No, el barco está... El barco está aquí ¿Dónde? Mira el mapa Ya, pero prefiero ir hasta ahí Y luego... Pues sí ¿Prefieres atravesar todo el pantano Con sanguijuelas, esqueletos, drawer Para encontrar un barco que quizá no esté? ¿Pero si vamos a tener que atravesarlo igual? O sea, si tenemos que ir para allá No, vamos al de este oscuro Pero, Gerier, que da igual Que no da igual Es que de ahí vas a tener que atravesar la llanura En cambio, desde el bosque negro Pues vamos a tardar... Madre mía Que no vamos a tardar nada, ven No, ya verás Hazme caso a mí Que yo sé jugar Eh... Esto es profundo, eh Come, Gerier No, si comer ya comío Camina Comer ya comío, pero estoy recuperando Muy poco a poco Pues cuidado, que tenemos amigos aquí Sí, hay Drawer, pero vamos Que están... Y sanguijuelas Y sanguijuelas Y si miráis de ir por la zona que no cubren Eh... ¿Qué pasas de estos tíos? Río, vámonos Corre, 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 corre Corred, corred, corred Estamos en el bosque ya Claro, corre Es que no veo un pijo Y la zambina te la sacas tú del culo Venid, venid, venid Quédate aquí, quédate aquí De aquí, Río, ven Vale, ya está Hostia, que se escucha bien goblin Soy en goblins Bueno, pues por aquí, por aquí, por aquí Mira, bosque negro aquí Ya está, bosque negro Mosquito, corre No, 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 no Venga, hasta luego, Gerier Me acaba de pegar 52 Ya nos contarás que... Bueno, no, pero si morimos aquí Estamos en el bosque, tío O sea, estamos guay Yo me escondo Que vaya por ti Ha ido por el grisucio, creo, eh Vale, hasta luego Yo me voy corriendo a casa Hasta luego Ahí os quedáis, eh Coño ¡Hostia! ¿Pero qué cojones? ¿De dónde ha salido eso? ¿El qué? El susto que me ha pegado Nada, pasa de ellos No te pegas Que nos retrasan un huevo Correcto Es mejor Porque se ha movido Es que has pauneado delante De nosotros Es que sí, que sí Si tiráis para adelante todo recto Ya llegáis para casa, creo Eso sí, hay que caminar un huevo, eh Hay que caminar mucho Podremos montarnos en monturas Claro En el bicho ese que tiene el vendedor Que están en la llanura Obvio Y se pueden también domesticar lobos No te hemos apuntado el portal en el mapa Ya no puedes Es igual Tenemos que ir andando ¿Qué más da? Cuando volvamos ya lo apuntaremos Vale, hay que dar un rodeo enorme, eh Para no atravesar la llanura Y así llegamos ya a casa Y vamos a ver si Creo que vamos a tener que atravesar llanura Es que esto es una idea de mierda Pero es mejor que correr a través de la llanura Pero si dejamos la... El barco en el... En el pantano Tienes que atravesar llanura Y porque quizá no esté ahí Como que quizá no esté ahí Quizá lo hayan roto No, los mobs solo le pegan a las cosas Y estás tú cerca No, acuérdate que una vez Los goblins nos reventaron el portal Están en la casa Pero porque... Porque spawné yo Un mosquito Hasta luego Mundo cruel Me he matado Spawné yo Y se lo cargaron Creo que hay mucha llanura en medio, eh No sé si será posible Hacer rodeo de la llanura Es que vaya así de mierda Tenemos, totalmente digo, eh Es que hemos encontrado Un solo pantano Hay un montón de pantano Y seguramente Hay algún pantano No cerca Hostia, para Que estamos yendo mal Esperadme, sí y tal Esperad Ya estoy yendo, eh No, estamos bien Pero... Es que nos queda Lentísimo De 300 Qué suerte la mía ¿Yindo? ¿Cómo te puede ir mal el Valheim, tío? Si lo juegas con la calculadora No, pero pone 300 SMS Igual lo que tiene mal Es el internet Ah, sí No, pero Dice que le va lentísimo Creo que hay que buscar otro pantano, tío Un pantano que no tenga una puta llanura al lado Si yo dije de ir para el otro lado Pues vamos ahora para el otro lado, luego Sí, cuando llegamos a casa Sí, es que llegamos Hostia, Goblins Y me han visto O sea, que no vaya, vaya Se traduce en eso Hostia, que hay cuatro Que hay cuatro aquí Hay que buscar un rodeo, tío De esa llanura Hay que intentar rodear esa llanura como sea, eh Atravesarla va a ser imposible Hay mosquitos también Yo lo que no entiendo es como un mosquito quita 60, tío Yo estoy en el bosque Un mosquito, te mete una voz y te quita 60 Ya Qué puto sin sentido Un mosquito, tío Tienen la malaria Tienen el dengue Es la mosca, se sé Vale, por aquí está mi cadáver Hay un bruto también Un chamán Dejadme en paz Pero a todos de mierda Vale Que no me tires cosas Se hace de día Vale, estáis rodeando ¿Quién me está disparando? ¿Estoy usando un arco? ¡Castor 7, guapo! Con la de carris o con vikingos Con el o de plata o de platino Con casa o sin ella Aquí estoy y aquí sigo Qué bonito, coño ¿Has escuchado eso que me han puesto? No Con la de carris o con vikingos Con el o de plata o de platino Con casa o sin ella Aquí estoy y aquí sigo Qué bonito, ¿no? Parece Parece Un rezo Muchas gracias, Castor 7, guapo Por esos nueve meses ya Yo ya no sé cuándo estoy en bosque Cuándo estoy en llanura Te lo ponen en el minimapa Ah, el mosquito El esqueleto Esqueleto y goblins Su puta madre Qué suerte la mía Vale, voy curándome Hostia, que puedo hacer El ataque cargado en el aire ¿Lo has visto? No A ver Mira Vale, creo que estamos rodeando Poco a poco, ¿eh? Ah No sé, claro, rodeando Pero Es que no Si, podemos llegar a A Madrid No podemos atravesar A la llanura Ni de born Ni de coña, tío O sea Olvidaos Aparte ¿Se puede hacer combo Con los ataques cargados? Dios Lo que vamos a perder En llegar Estamos yendo mal Es para allá Los mosquitos son peligrosos Sí, es para allá Aquí no estoy yo Venid ¿Dónde estáis yendo vos? No te creo Eh, mosquitos aquí Fuera, fuera, fuera Eh, mira Aquí hay un Una cripta Vale Eh X, D ¿Qué? ¿Estás muerto? No, no Que no Vale, mosquitos, tío ¿Tienes flechas? Mira Si viene por mí Le meto 30 Vale, tú Que no hay rodeo Esto es un fin Bueno, hay agua Pero no podemos Atravesar el agua No Se acaba el bosque Aquí, sí Ah, qué bien Hostia, un ciervo Dos estrellas Buenísima idea Ha sido esto ¿Cómo cojones Vamos a atravesar esto, tío? Y encima La parte donde empieza Llanura Está llena de mosquitos ¿Y si le meto Con el arco El mosquito En los huevos? Claro Si le das Con el arco Te han dicho ¡Toma, muerto! ¿Qué? ¡Puta! Que con el escudo Hay un troll aquí Con el escudo, ¿qué? Es que con el escudo Les hace parre a los mosquitos Ah, sí Pero bueno Sí, pero te ha quitado Ahí da igual ¿Me viene un goblin? ¿En serio? ¿Me ha visto? ¿Pero dónde va este señor? ¿Qué? Mata al goblin A flechazos Se estábamos viendo Es que me estaba Siguiendo un goblin Y me da miedo Me da asusto Viene Viene un mosquito Toma, hijo de puta Soy experto Matando mosquitos Tío, un flip-flip Ya está Es buenísimo, tío Hay build En este juego ¿Cómo build? ¡Eh, no! ¡Tenéis dos goblin delante! ¡No! ¡No! ¿Qué están aquí? Vale, los han visto Hasta luego, compañeros Es que has ido Full loca por ahí Río Vamos, tío, para acá No tengo vitamina ¡Ah, el troll! ¡No! ¡Que ha pillado el troll! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Les está pegando el troll! ¡De puta madre! ¡Rápido, aprovechalo! ¡Ayudadlo! Aprovecha el bug, aprovecha el bug ¡Ah, que me cae el troco encima! ¡Hijo de la puta! Pues se los está cargando, ¿eh? ¡Se los ha cargado, chaval! ¡Hostia, puto amo! No, espérate Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Estoy quiteando, ¿eh? Joder, colega Me están dando una paliza los gris sucios Porque no tengo Ay, de verdad La puta estamina de los huevos Este juego tiene un problema con la estamina Es que es horrible Es que te quedas puto quieto Es que se regenera muy lento El problema no es la estamina Es que se regenere tan lento ¡Ostras! Me quiero la puta piedra ¿Dónde está el material de los bichos estos? Hasta luego Lo que me ha quitado ¿Dónde está el material de los tíos estos? Trozo de metal negro Lol, me ha quitado como cien de vida Pero cómo puede ser que un gnomo pegue tanto ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! David, el gnomo, hijoputa Te tuneleo ¿Túneleo, se dice? Gipollas, te lupeo Toma, 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 toma Toma, muerto Bien, vámonos Ok Grande, víctima Se están juntando cardos Bueno, yo tengo una Bueno, es que ¿cuál es el plan? Habrá que atravesar la llanura Esto está borracho Matando los mosquitos poco a poco Son súper fáciles de matar, ¿eh? Cuando te vienen, flechas en la cara ¿Venís? Difícil porque mi arco está un poco que cobedoble Yo tengo, yo tengo He escuchado un gruñir por ahí No me da, a mí no me da Esto no me... Tú, que sitio más bonito este, ¿no? ¿Hacemos la... la casa aquí? Sí Con David, el gnomo queriéndonos matar Y mosquitos pegándonos la malaria Estoy concentrado, ¿eh? Eh... Espérate, goblins Cuidado Vamos por la costa Que en la costa igual no hay enemigos Eh, goblins, goblins Corred, 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 corred ¿Tenéis buffo? Sí, ahí tengo yo Tíralo Va Vale, vamos despacito Cuando haya que sprintar Habrá que sprintar como cabrones, ¿eh? Es que no sé qué le falta a las llanuras Que las flores estas sean venenosas o... Vale, hay un mosquito ahí delante, ¿eh? Tío, es que eso no es un mosquito Eso es un ala delta A la delta Tira, 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 tira Que no nos ha visto No nos ha visto ¿Ha visto a alguien? No No, 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 no Es Nicky Me siento como Metal Gear, ¿sabes? Es Nicky, es Nicky Full Metal Gear esto Vale, no lo ha visto nadie Estaba escondido Estaba escondido Sí, sí, este es el último video Eh, mosquito ahí delante Momento Quietos No le he dado Bueno, hay dos mosquitos Hay dos mosquitos, ¿eh? Retándale Viene, ¿eh? No Sí, viene, viene Hostia ¡Hoy! Ah Hasta luego Intento darle, pero Es que es imposible darle a eso Venga, hasta luego Le he dado Y me ha roto la estamina Ven aquí Yo le lupeo, yo le lupeo Buah Le he matado, pero me ha matado Creo que le he matado Le he matado, ¿verdad? Sí Nos hemos pegado mutuamente Aquí solo está el otro Esto Es que es absurdo, tío Este pantano al que hemos venido Es absurdo Pero hemos recorrido la mitad, ¿eh? Creo que me ha visto el otro Pues Intenta pegarle antes de que te peguen a ti Adiós, mundo cruel No, no Pégale antes de que te pegue No, no, no No me ha visto, no me ha visto Ah, pues sigue corriendo Agáchate Y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben No sé qué Vale, pues río Vamos otra vez para allá Si seguimos por ese camino Pronto llegaremos al bosque negro Seguro ¿Dónde estás, río? ¿Estás yendo? Sí No te veo en el mapa Ah, soy clodet En cuanto cogemos las tumbas Nos sale lo de carrera cadavérica ¿Sabes? Vale Agarra todos los cartos que puedes Tío Paso Ya lo haré más tarde Voy a coger estos que están aquí Me piden de camino Coge una puta piedra Tira eso Es que de verdad Lo de las taminas Es una puta mierda Lo que es una puta mierda Es lo de los mosquitos No, pero es que A ver Estamos en una zona Donde no debemos estar Normal Pero es que Que no pongan el pantano En la de la llanura Es como si spawneas Pero es que hay mil pantanos El problema es que hemos venido El que no debíamos estar Es como si spawneas Y spawneas En una pradera de estas Es fallo nuestro Por haber venido un pantano En el que no debemos estar ¿Dónde estamos? Dios Es que encima No estamos yendo ni bien Que sí Estamos yendo en línea recta Por el agua O sea Es mucho peor atravesarlo Es mejor así Bordearlo Sí, sí Me parece absurdo Que los mosquitos ¿Qué hace aquí un goblin? 70 de una hostia ¿En casa? En el bosque negro Y tirándome cosas Coño Y un troll también Pues perfecto Y habéis abandonado Mis cosas por ahí ¿Verdad? No, no Si estamos yendo Yo estoy yendo Ando es muerto Tú ríos Sí Yo estoy yendo Ando es muerto Heria Si el problema No es cuánta estamina Tenga Joaquito El problema No es tener estamina El problema Es que se regenera Muy lenta Claro Yo tenía muchísimo Porque yo antes Me comió Una sopa de zanahoria Unas salchichas Y una carne Y tenía muchísima Lo que pasa Claro Mientras estás apuntando Con el arco Se te gasta la estamina Claro Mientras estás corriendo Se te gasta la estamina Y tarda muchísimo En regenerarse Pero muchísimo Y es que te quedas Puto quieto No estás río Yendo Ah pero estás yendo Estás yendo desde casa Chip Estás loco A ver por nuestros cojones Habrá que hacer esto Lo bueno es que por aquí No hay enemigos No No más que los mosquitos Tengo el bufo en 4 minutos Hay un mosquito ahí delante O sea El mosquito de antes sigue ahí Si si Pero no te ha visto No No a mi no Yo estoy metida en el agua Yo estoy en Niki En Niki Niki Podríamos ir a Niki Si Si Clodet Es que hemos ido ya Nos hemos hecho ya dos barcos Eragón Dos barcos Y los dos barcos Nos han Se nos han roto O sea Nos han roto El primero desembarcamos En el pantano Y nos lo reventaron Y nos mataron Y el segundo Fuimos un poquito más lejos Y no sabemos que fue de él Y no sé que fue del barco De ninguno de los dos Porque hicimos los portales Y ya está Si Estoy aquí Que no me tires cosas Porque no me dejas cogerla Ah vale Te doy la comida que tengo Toma ¿Por qué? Porque no me dejas coger mi tumba Coño En serio tío Objetos recuperados Vale Mira Eso es Eso es ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Vigo? Si El avión en el que iba era más pequeño que eso Pues a ese mosquito Hay que darle con el arco Si no No podemos pasar Está quieto Está quieto Está quieto Joder Vaya Estaba quieto Es que también darle No ve ¡Oh! No serás buenísima Ponme otro Ponme otro ¿Y qué hacemos con las cosas de Río? Coño, esperarle ¿Se nos llevamos? No, no me esperéis Yo estoy yendo No, no, pero podemos encontrarnos Yo voy a ir a mear Vale Exclamación PIS Río, te las puedo llevar, eh Puedo llevarte a la ofensión Pero te cabe Tiene alimentario casi lleno, eh Espérate Voy a coger yo No, deja, deja No, deja, deja Deja que voy yo Los huesos le van a dar por culo A los huesos le van a dar por culo Es que En realidad No tengo casi nada para soltar, eh ¿Seguro que no quieres que te lleven las cosas? Nos encontramos Nada, nada No, ya llego yo En algún momento llegaré Un día llegaré No importa la distancia Qué bonita esa canción de Ricky Martin, coño Sí, mira, ahí delante está el bosque negro Ahí delante está el bosque negro Voy a cerrar el capítulo aquí, ¿vale? Que si no se larga demasiado Chicos, un día llegaremos Bueno, Río Que acepte su destino con el troll Eh, hago ending y vuelvo Un abrazo Dejad un like y esas cosas No importa la distancia 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 No importa la distancia